No es un río este río que viene desde lejos, con el sol por delante. Es un agua acostada que a mitad del camino le entretiene un remanso, hasta hacerle creer que ya no tiene orillas. Luz es el viejo río que guía del rumbo del pescador. No solo es un corazón que alumbra la noche para la pesca. Luz es el viejo río de luces que envuelven el espinel. Y solo el atardecer renueva las luces allá en el puente. Tan solo sus ojos simulan derrantes las luces del alba, y mientras lo espera a la orilla un amor. Luz es el viejo río de luces. 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 Mientras esperan a la orilla un amor Que cruza ese viejo río Que guía en el mundo del pescador O solo es el acordeón Que alumbra la noche para la pesca Y sigo en el viejo río De luces que rentan en la espina Tan solo el amardecer Renueva las luces, salgan el puente 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 El puente